Actualmente tienen la Asociación de Productores del Águila de Pejiballe en Pérez Celedón, pero la intención de la organización es realizar un cambio de la figura jurídica, con el fin de recibir mejores beneficios en cuanto a financiamiento y el mismo apoyo de parte de instituciones públicas y la empresa privada. Daniel Chávez, administrador de ASOPRO, dijo que ya se organizaron y la propuesta fue presentada al ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Felipe Arauz. La idea es realizar un cambio de figura jurídica en el cual se puedan recibir mejores beneficios en cuanto a financiamiento y apoyo por parte de instituciones tanto públicas como privadas. Además de eso, se pretende ampliar la cantidad de servicios a brindar a nuestros afiliados a través de otras ideas productivas que se pretenden desarrollar y que como asociación de productores se dificultaría su ejecución. Indicó que lo que se pretende es ampliar los servicios y trabajar proyectos como la venta de granos de maíz y frijol, pero también otros como raíces y tubérculos. Sumado a ello, la conformación de una banca para el desarrollo de segundo piso, para obtener fondos, la construcción de un almacén de insumos agrícolas y de un centro de acopio. Los proyectos ya los tienen en mente y ya están trabajando en ello. Para la integración de la cooperativa ya se organizan con el apoyo del Infocop. Pretenden que para la segunda semana de febrero se pueda realizar la Asamblea Constitutiva. He estado coordinando muy de cerca con Doña Fanny, Fanny Obando, del Infocop. Este, si Dios primero, la segunda semana de febrero estamos piloteando para una posible fecha de Asamblea Constitutiva. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Como les decía, volviendo a la nota, las ideas que se van a destacar son acopio de otros productos agropecuarios. La idea es incorporar una nueva línea de producción y comercialización para raíces y tubérculos. Con la idea de dar campo a la diversificación agropecuaria, dando soporte, ayuda en este ámbito a la producción de nuestros asociados. Sobre este tema, el jerarca de agricultura afirma que es una buena idea e instó a que las demás organizaciones también piensen en una cooperativa. Sumado a ello, que se conforme un consorcio de cooperativas, porque trabajando unidas sería más fácil enfrentar los problemas de comercialización. Las industrias, digamos, en manos de los productores son relativamente pequeñas, los CEPROMAS y algunas otras, pero si tuviéramos una industria fuerte en manos de los agricultores a través de la cooperativización, eso es la salida. Y con apoyo del gobierno, por ejemplo, del Instituto de Fomento Cooperativo, el Infocop, que puede dar asesoría, que puede dar financiamiento, que puede aportar otros temas, el mismo Consejo Nacional de Producción. Y si no se unen, si no se organizan, se los van a seguir comiendo. Y eso es así, ¿verdad? Y entonces vamos a estar todos los años en esta angustia. Con la creación de la cooperativa, buscan ampliar la cantidad de servicios a los afiliados.